Para Juan Pablo García, el secretario de Planeación y TIC de la Gobernación del Tolima, este año trae muy buenas noticias en obras que se realizarán con las regalías, iniciando con la intervención de vías de algunos municipios, por ejemplo, la vía Palovallo a Ambalema y la vía Murillo al Bosque de la Yuca, que tendrán inversiones mayores a los 25 mil millones de pesos. Ya tenemos viabilidad por parte del Ministerio de Transporte de la vía Palovallo a Ambalema por más de 13 mil millones de pesos, de la vía Alvarado-Piedras, que es cerca de 8 mil millones de pesos y por una vía que se ha reclamado mucho, que es la vía Murillo-El Bosque de la Yuca. El día de ayer recibimos también viabilidad por parte del Ministerio de Transporte y también la priorización por el DNP. Estos tres proyectos van a ser financiados por el local de regalías del 40%. Otro de los casos que ya se encuentra en Mesa Técnica es la vía Prado-Dolores, afectada por deslizamientos de la ola invernal. Un proyecto muy importante, que es el caso de la vía Prado-Dolores-Alpujarra. Ya tuvimos Mesa Técnica previa con el Ministerio de Transporte, vamos a radicarlo esta semana y esperamos que en el transcurso del mes de marzo y lo que inicia el mes de abril tener viabilidad para completar este cuarto proyecto que vamos a financiar con la regalías del 40% del OCAT Centro Sur. Con las regalías directas del departamento, que suman más de 100 mil millones de pesos, se han aprobado proyectos de infraestructura educativa, hospitalaria y vías. Uno de los proyectos es el megacolegio Juan Lazo de la Vega, en el municipio del Valle de San Juan. Este son recursos de regalías y buscamos con esta inversión avanzar de manera significativa en la cobertura educativa municipal. Y para el caso de la educación superior, tenemos las aulas de la Universidad del Tolima, cuya inversión supera los 9 mil millones de pesos, que permitirá tener una nueva aula en la Universidad del Tolima para adelantar actividades del alma mater. La ejecución de los proyectos se realizará, dando cumplimiento a los días establecidos por la Ley Nacional de Regalías. Recordemos que en el Tolima ya avanzan obras de regalías, como lo es la vía Chaparral-Río Blanco, con una inversión mayor a 60 mil millones de pesos. Gracias por ver el video.